Bienvenidos a esta emisión más de su programa La disputa por el derecho, una producción del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Hoy estamos muy complacidas, estoy muy complacida porque tenemos aquí la invitada especial a Mariana Berlanga Gallón. Ella es profesora investigadora de la Academia de Ciencias Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la UACM. Es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, activista y periodista. Durante los últimos 15 años ha estudiado muy profundamente las múltiples violencias que viven las mujeres y su vínculo con otras prácticas violentas, letales, extendidas en América Latina. Es decir, una temática bastante dura, bastante fuerte, pero sobre la cual hay mucha necesidad de hablar, de reflexionar, de discutir, de exigir que haya respuestas y soluciones. Mariana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y la oportunidad de hablar del libro. Gracias. Pues sí, Mariana recientemente publicó este texto, que es un texto profundo, teórico, que tiene muchos elementos tanto teórico, conceptuales en torno al feminicidio, como una revisión de la forma en la que los medios de comunicación dan a conocer el feminicidio, o cómo grafican el feminicidio, digamos, y le llama a ella una mirada al feminicidio. Y está publicado por la UACM y por Ítaca. En el 2018 lo hizo. Ya va a cumplir casi un año de publicado, pero creo que cada vez es más vigente todo lo que estás diciendo aquí. Y lamentablemente, decíamos hace un momento, porque quisiéramos que este tema no tuviéramos que estarlo hablando, ni discutiendo, ni pensando, pero es una realidad, es una realidad muy triste, muy problemática. Y por eso yo quiero empezar, Mariana, preguntándote, en torno a este texto que escribiste, a esta obra que escribiste, ¿qué es mirar al feminicidio con una cierta mirada? O sea, ¿qué nos propones aquí? ¿Qué debemos de ver? ¿Cómo debemos de ver el feminicidio? Claro. Bueno, yo titulé así el libro fundamentalmente por dos razones. Una, porque de las cosas buenas que han sucedido en estos últimos años es que hemos hablado del tema, ¿no? Ya hemos abordado el tema, lo hemos estudiado, lo hemos puesto sobre la mesa. Y creo que, bueno, yo para empezar asumo que no soy la única que lo está pensando. Y que, pues entre más miradas tengamos, más posibilidades de comprensión vamos a tener del problema, ¿no? Entonces, este libro yo ya lo publico en un momento en el que ya se han elaborado ciertas teorías en relación al feminicidio. Y, bueno, yo asumo que mi mirada es justamente, ¿no?, un punto de vista que trata de enriquecer un problema que es profundamente complejo, ¿no? O sea, un poco lo que yo puedo decir hasta ahora del feminicidio es que es de una complejidad, que evidentemente no podemos dar fórmulas, dar soluciones fáciles, porque estamos hablando de un problema que expresa toda una serie de problemáticas y toda una serie de contradicciones en la sociedad. La otra razón por la cual yo le pongo, bueno, titulo este libro, Una mirada al feminicidio, es que para mí la mirada, que además mi libro se centra mucho en la imagen, ¿no?, en todo lo, la cultura visual, por decirlo de alguna manera, para mí la mirada es fundamental para entender la violencia, ¿no?, sobre todo la violencia contra las mujeres. Yo pensaba, bueno, si el feminicidio es el punto extremo de todas esas violencias, ¿no?, tal como se define el feminicidio en su acepción, digamos, digamos, más consensada por todas hasta ahora, ¿cuál sería la violencia más sutil? ¿Cuál sería ese primer nivel? ¿Y cuál es, Mariana? ¿La mirada al feminicidio? ¿La gráfica? No, desde mi punto de vista es la mirada. O sea, ¿cómo somos miradas las mujeres? O sea, yo creo que todas las mujeres hemos sentido eso en la piel, ¿no? Cuando vas caminando en la calle y empiezas a sentir que alguien te mira, que un hombre te mira de cierta manera y en donde es muy difícil incluso hasta reclamar esa violencia, ¿no?, porque es todo tan sutil, pero al mismo tiempo tan fuerte, tan evidente, ¿no?, que hay una manera de ver a las mujeres en donde incluso nosotras nos sentimos de entrada culpables, ¿no?, por haber sido miradas así. Sí, siempre es esto de me mira así porque algo hice yo, ¿no? O sea, me vestí de tal manera y eso provocó esa mirada. O sea, como siempre nos coloca la responsabilidad en nosotras, en la sociedad. Y entonces hay toda una serie de códigos, ¿no?, incluso en esos niveles más sutiles, que son la mirada. O sea, es decir, que antes de que te digan una palabra, antes de que haya como una acción más evidente, en esa mirada ya podemos encontrar qué tipo de valoración hay, ¿no?, en relación a las mujeres, cómo se consideran las mujeres, cómo no se consideran las mujeres en esta sociedad. Y bueno, y ahí ya empezamos a sentir la violencia, ¿no?, que creo que es a mí lo que más me interesa, ¿no?, incluso desde antes de que podamos concientizarlo o percibirlo o asumir que eso es una violencia, ¿no? Entonces desde mi punto de vista hay un problema en la manera de ver, no solamente hacia las mujeres, ¿no?, sino a ciertas poblaciones, porque además la sociedad estratifica, jerarquiza, cataloga. Entonces, bueno, está el tema de género, obviamente, ser hombre-mujer o ser transexual, bueno, ya ni se diga, pero también está ser blanca, ser morena, tener ciertos rasgos, tener cierta estética o no, y todo eso va configurando de alguna manera relaciones de poder. Claro. Y en ese sentido, ¿verdad que estabas mencionando la diferencia entre hombres y mujeres, la construcción social de un hombre y una mujer y la masculinidad y la feminidad? Yo te preguntaría, al mirar el feminicidio, ¿cuáles son las diferencias entre el asesinato de una mujer y el asesinato de un hombre? ¿En qué debemos poner atención? Porque entendemos que feminicidio, como se sabe, como ya lo dicen, el consenso teórico, conceptual y jurídico también, ¿no?, que es el asesinato de mujeres por su condición de género, por su condición de ser mujer. ¿Cómo le podemos decir a todas las personas que hay que mirar algo específico cuando se asesina a una mujer y cuando se asesina a un hombre? Porque es muy típico que escuchamos estas voces que dicen, bueno, es un asesinato de una mujer y hay muchos asesinatos a hombres. Entonces, ¿en dónde tenemos que poner el foco para que seamos enfáticas y precisas al reflexionar sobre esto? Es una de las discusiones más fuertes durante los últimos 20 años y porque también estamos en, y eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Estamos en un contexto de una violencia generalizada tremenda. Sí, nueve feminicidios diarios en el país, ya lo dijo Laura. Y además de eso, la violencia generalizada, o sea, es decir, donde muchas personas pierden la vida, donde muchas personas son desaparecidas, no solamente mujeres, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que la violencia es un concepto muy grande, ¿no? O sea, podemos llamar de violencia a muchas cosas. Y evidentemente lo que la desata, ¿no?, a los, dispositivos que generan esta violencia son distintos en las distintas formas de violencia, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, bueno, ¿por qué matan a los periodistas en México? Que es uno de los países, el país latinoamericano actualmente es donde más matan periodistas. Bueno, es un móvil totalmente distinto, ¿no? O ¿por qué matan a líderes de pueblos originarios? O ¿por qué se matan a los activistas de derechos humanos, etcétera, ¿no? O ¿por qué se mata a los jóvenes? Que esto ha sido una de las cosas que hemos visto a los migrantes, ¿no? Entonces, tenemos que ver ahí la especificidad de cada violencia para entender precisamente qué es lo que lleva a este asesinato. En el caso de las mujeres, es nuestra propia condición de mujeres, ¿no? O sea, lo que se espera de nosotras. Y bueno, el valor y el poco valor que se nos da en la sociedad, el hecho de que se nos vea como objetos de posesión, lo único que explica esta violencia, ¿no? O sea, es decir, cuando vemos asesinatos de hombres, que a mí por supuesto que me preocupan, ¿no? Muchas veces podemos hablar pues de que hubo ajustes de cuentas, de que hubo robos, de que... Cuando hablamos de estas formas de violencia es bueno, simplemente porque no... O no cumplió con esa expectativa del ser mujer o porque esa condición de ser mujer la colocó en una posición tan, tan vulnerable que fue fácil, ¿no? Y de hecho, en todos estos años de ver crecer este problema de lo que nos damos cuenta es de que, bueno, en este país se matan a tantas mujeres fundamentalmente porque se puede, fundamentalmente porque no hay una consecuencia para quien comete este tipo de asesinatos. Sí, la impunidad siempre es un permiso para volver a ser al infinito, si no se detiene. Y es un mensaje que se manda en el sentido de decir, bueno, pues esto se puede, o sea, es una población que no importa porque además seguramente esas mujeres hicieron algo porque además una de las cosas que caracteriza, que acompaña al feminicidio siempre es esta revictimización, ¿no? El hecho de considerar que ella fue la responsable. El traslado de la responsabilidad a la víctima, cuando tendríamos que siempre estar enfocándonos en quien comete el acto criminal, el delito, el asesinato, el feminicidio. Y esta es precisamente una de las características del feminicidio, o sea, siempre la primera pregunta cuando una mujer aparece asesinada o cuando desaparece es en relación a ella y sobre todo en relación en el ejercicio de su sexualidad, ¿no? Cosa que no sucede con los hombres. O sea, yo siempre, por ejemplo, con mis estudiantes he debatido mucho todo lo de, bueno, también la violencia contra los jóvenes, ¿no? Que se ha desatado en la última década sobre todo. Y yo muchas veces les digo, bueno, por ejemplo, el caso de, ¿no? La gran tragedia nacional que fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Que fue tremenda, ¿no? Que nos duele profundamente, pero ahí nadie se pone a cuestionar cómo era la vida sexual. Claro. Sí, si iban noche a alguna parte, salían tarde. O sea, hay otro tipo de estigma. Sí, 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 sí las hay. Porque también los jóvenes se han estigmatizado, sobre todo los hombres jóvenes, pobres, ¿no? Pero, o sea, esa pregunta de con quién se estaban acostando, con quién andaba, esa pregunta no está, ¿no? Y en el caso del feminicidio, siempre. Siempre. O sea, siempre va a ser una duda. Siempre está la duda del ejercicio de la sexualidad. Y eso pareciera, además, que justifica automáticamente la violencia. Exacto. Sí, claro, que eso es terrible. En este carácter performativo del feminicidio, del cual tú hablas bastante retomando teorías de importantes feministas como Judith Butler y en otro sentido teórico también a Rita Segato, se puede entender en la actuación y repetición de la norma, es lo que tú dices allí. O sea, el feminicidio entendido desde la actuación, la repetición y norma. Que en una dimensión gramatical, dices, es la dimensión, diría Rita Segato, la dimensión expresiva del feminicidio es lo más importante, es donde está la clave. Y luego yo escuchaba a Rita Segato hace unos meses cuando decía que si la violencia feminicida, que es tan recurrente en este momento contra las mujeres, esta violencia tan brutal, se convierte en lenguaje, dice. O sea, un lenguaje es cuando ya es lenguaje es porque se estabilizó en el tiempo, dice. Entonces es una forma de comunicar algo y es gravísimo porque para desestabilizar un lenguaje, dice, tiene que pasar mucho tiempo más. Y a mí eso verdaderamente me simbró porque pensé en todo esto que tiene que ver con si esta es la manera que una sociedad está encontrando en cómo comunicarse, qué está comunicando, qué está expresando. Y ahora que le, cuando estaba leyendo tu texto, tu libro, mirada al feminicidio, pues me volvía a traer a toda esa reflexión. Exactamente. Sí, creo que aquí lo preocupante de todo es que, bueno, empezamos a ver ese patrón fundamentalmente, bueno, en los años 90 con los casos de Ciudad Juárez, ¿no? Que tienen, o sea, se caracterizan por tener este, esta espectacularidad, ¿no? O sea, son crímenes que no tienen como función solamente matar a las mujeres, sino exhibir esa violencia y, bueno, y de esa manera demostrar un poder, ¿no? Es una exhibición de poder. Decir algo con ello, ¿no? Decir algo con ello y además demostrar, ¿no? O sea, que hay quienes tienen poder sobre la vida y la muerte, ¿no? O sea, un poco lo que, lo que llama Rita Segato también, la soberanía, ¿no? O sea, eso radica esta soberanía y a partir, lo que, lo que vemos desde entonces es no solamente esa repetición, sino esa proliferación en donde, bueno, estos asesinatos son utilizados para un montón de cosas, ¿no? O sea, para delimitar territorio, para mostrar poder, para amedrentar a la población como forma de control social y como manera, como una manera en la que la sociedad misma ya va expresando sus frustraciones, dirimiendo sus problemas. Entonces, ahí es como cuando se comienza a convertir en lenguaje. Creo que precisamente en ese punto estamos, ¿no? Y por eso... Es gravísimo. Y, bueno, ya es esa normalización, esa naturalización. Ya no nos sorprende decir, bueno, son siete mujeres asesinadas al día. O nueve, esto ya se convirtió en una norma, ¿no? O sea, damos por hecho que es así, que va a ser así. Y creo que esto es lo tremendamente preocupante en el sentido, además, de decir que, bueno, es una violencia que no solamente se queda en las mujeres. Creo que eso es importante decirlo, ¿no? Ahí donde hay un feminicidio, una violación, pues es el comienzo de la guerra también. Sobre todo cuando estos asesinos pudieron haber sido el sicario de una banda de crimen organizado. Pudo haber sido el vecino, o pudo haber sido el señor de la tienda, o pudo haber sido el cuñado, el primo, ¿no? Lo que sea, el policía. Y entonces yo creo que estamos ya precisamente en ese punto en donde esto ya se convirtió en un lenguaje y donde ya, bueno, es cada vez más difícil revertir ese problema, ¿no? Claro. Y en ese sentido, tú en tu texto muestras imágenes que luego vas diseccionando, vas analizando. Y esa metodología está muy interesante porque muestras una imagen donde están, por ejemplo, una escena del crimen, una escena en donde aparece una mujer que fue asesinada, que es un feminicidio, y están en un llano o en un campo ahí lleno de arbustos, y luego están a lo lejos policías o policía de investigación o personas que están allí fotografiando, y empiezas a hacer una descripción de eso. ¿Cómo fue? ¿Por qué te interesó ver desde allí el feminicidio? Yo lo que quería en este caso era como entender el problema cultural, ¿no? O sea, esto que ya estamos en el entendido que hay un problema en nuestra cultura, ¿no? Decimos, bueno, es que tenemos una cultura patriarcal, machista, como la queremos describir, y eso también parecería como muy determinista, ¿no? O sea, esa aceleración parecería como muy determinista. O sea, bueno, la cultura es así, y entonces ya no la podemos desmontar, y es como algo, como si fuera un proceso irreversible, ¿no? Pero también vemos que la cultura es dinámica, ¿no? O sea, la cultura nunca es estática. Sí, claro. Y entonces de repente yo dije, yo quiero ver, precisamente desmenuzar, intentar comprender en qué consiste ese problema cultural, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos códigos asumidos ya en la sociedad, esas ideas, esos valores, esas formas de relación, que claro, como ya forman parte de nuestra cultura, ya no nos cuestionamos, pero que evidentemente están llevando también y reforzando esas formas de violencia, ¿no? Por ejemplo, las bandas de crimen organizado ahora reproducen muchísimo esa estructura patriarcal más, ¿cómo se puede decir?, más recalcitrante, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiar la cultura? Cuando la cultura es algo muy abstracto, que aparentemente está en todo. Y yo decía, bueno, ¿cómo hago para abordar ese problema cultural? Y entonces yo pensé, bueno, las imágenes me pueden ayudar, ¿no? Porque las imágenes son algo tangible, en donde podemos comenzar a interrogarlas, podemos comenzar a ver qué hay ahí, qué nos están diciendo, qué nos están hablando. Y a mí ya me comenzaba también a preocupar que de pronto veía proliferar una serie de imágenes que en un primer momento parecían como de denuncia, pero que también mostraran esta repetición a la carácter. Claro. Bueno, tantos casos de feminicidio y la mayoría de las fotografías están tomadas desde el mismo ángulo, muestran lo mismo, se enfocan muchísimo en el detalle de la violencia, sino como en el detalle pornográfico de la violencia, hacia dónde nos está llevando todo eso. Y todos los periódicos que tenemos, que tenemos en donde muestran de una manera muy cruenta y muy descarnada el cuerpo de la mujer asesinada o del hombre asesinado también. Pero en el caso de las mujeres, sí tienen una mirada específica, sexualizada, ¿no? Y con unas frases terribles que yo diría, a lo mejor también una parte que ha contribuido a la repetición de estos actos es cómo la sociedad va interiorizando y naturalizando ese fenómeno que está representado en una imagen, por ejemplo, dentro de muchas cosas. Sí, porque si asumimos que estas prácticas violentas se comienzan a configurar como un lenguaje, entonces esa es la mejor manera de cristalizar ese lenguaje, ¿no? O sea, capturas esa imagen, la reproduces al infinito, no hay prácticamente forma de no verlo. Capturas y congelas el momento, ¿no? Todo el mundo estamos expuestos, expuestas a esas imágenes, basta caminar por un puesto de periódico, ver pasar a alguien que va, bueno, en el internet o lo que sea, y bueno, y eso se asienta como un código todavía que normaliza y cristaliza incluso estas identidades de género, ¿no? O sea, ser mujer equivale a ser eso. Claro, y terrible. Para ir cerrando, Mariana, que no quisiera que termináramos en el desazón o en la desesperanza, que luego también sí nuestra realidad es muy cruenta y muy dura respecto de este tema todavía más, porque el hecho de saber que cada día son asesinadas nueve mujeres en nuestro país, y ahorita en este instante está siendo asesinada una mujer más dentro de todo el transcurso del día, por su condición de mujer, a manos de otros hombres, porque, bueno, luego no se hace la distinción o no se menciona, cuando dicen, bueno, muchos hombres también están siendo asesinados, y están siendo asesinados por otros hombres, dicen. Cuando me cuenten que las estadísticas van en la tendencia de que mujeres están matando a hombres, entonces podríamos empezar a discutir otros elementos, pero aquí las mujeres que están siendo asesinadas están siendo asesinadas a manos de otros hombres por su condición de género. Pero para no quedar en esa desazón, la última pregunta que te quisiera hacer es, ¿qué otro tipo de representaciones podemos construir entonces? Y tú lo planteas aquí en el texto para ir cerrando. ¿Cómo podemos representar en el caso del feminicidio de otra manera, con otras estrategias? Pues yo creo que el tema de la representación es muy importante, efectivamente, porque además vivimos en la era visual, por excelencia. O sea, nunca antes la historia de la humanidad había sido tan visual como este elemento, en donde proliferan tantas imágenes que somos casi incapaces de digerirlas. Creo que es fundamental que, como sociedad, transformemos nuestra mirada. O sea, cómo nos vemos incluso las mujeres a nosotras. No estoy hablando nada más de que es un problema de los hombres, porque también las mujeres hemos sido construidas en esa mirada y asignamos, creemos que nuestro valor radica en que si somos bonitas, si somos deseados. Entonces, bueno, hay todo un trabajo que hay que hacer como sociedad en sí. Por eso yo siempre digo, no es un asunto solamente de mujeres ni solamente de hombres, es una relación. Exacto. Estamos hablando que como sociedad tenemos un problema muy, muy grande. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esta mirada? No solamente en relación a las, ¿cómo se puede decir?, a las identidades de género, sino también a estas otras formas opresivas, la racialización de las personas, la discriminación contra migrantes, contra ciertos sectores de la población. Pues en un primer momento me parece que la mirada es fundamental. Y sobre todo si somos una sociedad que sobre todo ve, ¿no? Que ya le poco, que escucha poco. Y que le gusta ser vista, ¿eh? Porque ahora en este momento así es. Entonces yo pienso que, bueno, sí, por lo menos podríamos pensar en inaugurar otro tipo de representaciones que apelen más a la dignidad, ¿no? Y no a este detalle o a este morbo, ¿no? Ya puedo llamarlo a sus últimas consecuencias porque es así, en, digamos, el detalle de la violencia. Cuando existe un feminicidio o un asesinato, cualquiera que este sea, más allá de, ¿no?, de, ¿cómo se puede decir?, de cuántos disparos recibió la persona, de cuántas... Cuchilladas, es que es lo que pasó antes. Lo importante ahí es que hay una vida que ya no está. Y esa vida dejó consecuencias, o sea, dejó... En cómo resarcir esa situación, cómo luchar por la justicia. Bueno, madres que han estado más en pie de lucha, ¿no?, pero que de alguna manera también todo se descuadra. Claro. Hay una repercusión, hay una serie de consecuencias, y por eso yo digo que no es un problema de las mujeres solamente, que hace que, bueno, que definitivamente como sociedad tengamos que mirar esto de otra manera. Y tengamos que mirarnos a nosotras y a nosotros mismos desde otros ángulos, con otras valoraciones, desde otras perspectivas. Y, bueno, creo que pensando en que estas representaciones podrían dignificar más a quienes sufren directamente esta violencia, ya es un paso, ¿no? Yo creo que eso ya se ha comenzado a hacer. En México ahora hay toda una honor a ola de periodistas, de periodistas mujeres, ¿no?, súper interesantes, que están narrando la guerra desde otro lugar, con una sensibilidad, que antes se creía que el periodismo no se podía tener, nadie lo pudo tener, y que se han hecho incluso todas las preguntas de corte ético, político y estético, ¿no?, que además van juntas. Entonces yo creo que eso nos va a permitir, pues, pensarnos de otra manera, salir de esa normalización, y, pues, generar otro tipo de códigos y de lenguajes. Sí, pues, mucho por hacer tenemos, Mariana, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en el programa de la disputa por el derecho, porque esto le da también muchos elementos para pensar mejor la manera en la que también regulamos estos fenómenos que tanto nos preocupan, nos aquejan, y sé que la ley no resuelve, no resuelve todo, pero creo que también estamos obligados desde lo jurídico a pensarnos diferente, a mirar diferente los fenómenos sociales, las problemáticas que intentamos regular, y con el derecho se supone que intentamos dar también una respuesta. Por lo tanto, tenemos que incorporar todos estos elementos y estas reflexiones. Te agradezco muchísimo de nuevo, y, bueno, a ustedes los invito a leer este texto maravilloso, porque es profundo, denso, y además denso teóricamente, pero muy ligero en términos de la lectura, de cómo vamos desarrollando esa lectura, disfrutándola, pero también preocupándonos bastante. Una mirada al feminicidio. Muchísimas gracias a la producción y a ti, Mariana. Gracias a ti. Gracias a ti.